Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Para este miércoles se espera que el tiempo continúe estabilizándose con mayor presencia de sol. La temperatura aumentará paulatinamente. Sin embargo, aún contamos con la presencia de una depresión que se ha formado al sudeste de la costa uruguaya a través de la cual ingresará viento frío y suave desde el sur. Es por eso que en Buenos Aires también el cielo estará cubierto con mínimas de entre 5 y 11 grados y las máximas irán desde los 15 a los 17 grados. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba la nubosidad va a ser variable. Tendremos mínimas de entre 11 y 12 grados con máximas de entre 21 y 24 grados. Buen tiempo se espera para el norte del litoral con temperatura un poquito más alta, entre 15 y 18 la mínima, con máximas que irán desde los 26 a los 28 grados. Para el noroeste argentino se espera cielo despejado, parcialmente nublado, mínimas de entre 14 y 16 grados y las máximas van a ir desde los 25 a los 28 grados. Y para Cuyo y La Pampa, cielo parcialmente nublado con mínimas de entre 8 y 11 grados y máximas de entre 21 y 25 grados. Y les recuerdo que se espera un nuevo cambio de tiempo, especialmente entre viernes y sábado, con abundante cantidad de nubes en el centro, pero es difícil que ocurran precipitaciones. Difícil pero no imposible, si así ocurre van a ser precipitaciones débiles y aisladas. Y en la Patagonia el tiempo va a ser muy bueno, cielo despejado a lo largo de la cordillera, viento soplando desde el oeste y noroeste, es por eso que tendremos un ligero aumento de temperatura. En Bariloche la mínima va a ser de 1 grado y la máxima alcanzará los 14 grados. En el extremo sur de Santa Cruz y en Ushuaia un grado a la mínima con máximas de entre 10 y 14 grados. Para Malvinas entre 5 y 13 grados, los valores con cielo parcialmente nublado. Y por último en la costa atlántica se espera poca nubosidad con mínimas de entre 7 y 10 grados. Así también las máximas van a ir desde los 21 a los 24 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Suscríbete al canal!